Esto sucedió en la escuela primaria de José María Morelos y Pavón, allá en Tenexpa, donde las madrecitas se divirtieron a lo grande. Como cada año allí en Tenexpa, en una ocasión le toca a la secundaria y en otra ocasión le toca a la primaria, para que todas juntas convivan allí, como usted lo ve, con el baile, con algunas rifas, con juegos, con la convivencia. De todas las madres allí en Tenexpa. Vamos a dejarle con un poco del audio ambiente para que usted vea cómo estuvo este festejo ahí en Tenexpa. Ahí está la bolina, ahí está la bolina. y este baile es bailando el módulo mismo el módulo genera el módulo eso eso aprieta 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 eso ahora y seguimos jugando ricos suave y el 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 y el él ¡Suscríbete! 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 ¡Policía! 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 Diversión grande. grande ahí en la primaria José María Morelos y Pavón ahí en Tenexpa donde nuestra amiga Manuela Sotelo Bello fue quien grabó estas imágenes, nuestra amiga, usted la conoce una persona de singular hablado y pues muchas gracias por proporcionarnos este material.